Cuando yo hice esta canción, justamente pensé en no nada más hacer música, sino crear un movimiento. Yo quería ayudar, quería sumar a más gente, unirse a esta causa. Y cuando le presentamos el proyecto a Hero, fue algo que los movió desde un inicio y nos dijeron que por supuesto se incorporaban al movimiento. De ahí se subió al barco René, que es un fotógrafo excelente, para hacer una sesión de fotos en donde incorporamos a Hero con las 17 fundaciones, a mí como artista con la canción y el arte de la fotografía de René. Hero y Fall Blinds tienen una colaboración en común por las ganas de ver un nuevo mundo, de romper las barreras de discriminación y sacar lo mejor de las personas, demostrar que todos tenemos un héroe por dentro y así poder empezar a cambiar el mundo. Me parece súper interesante que una canción pueda abanderar una campaña o todo un movimiento que hable de que todos seamos iguales, de unificar a la sociedad en todos los aspectos, religión, diversidad sexual. Nos encantó porque la letra va súper acorde con lo que es Hero. A mí me puso la piel chinita porque lo que dice en la letra tiene muchísimo fondo. Lo que realmente queremos hacer con Hero y realmente el cambio que sí queremos hacer en el mundo, en nuestro país y que con un granito de arena todos podemos contribuir a irlo cambiando poco a poco. Hero, además de que apoya 17 fundaciones, creo que es algo muy importante que tenemos que hacer, no solo como generación sino como sociedad, unirnos. Para mí es hermoso participar en la música, creo que es un video con la comunidad. La gente encontró una manera de venir juntos a través de la música, a través de ayudar a la gente, y solo encontrar una manera de hacer un cambio, y es hermoso. Entonces después sale la invitación a esta actividad donde nos invitaron a participar con el diseño de una playera de Hero, con colores, que la verdad se me hace increíble porque los colores siempre te hablan de alegría, de felicidad. Se me hace muy padre que los artistas jóvenes nos unamos para hacer movimientos como este, también con Hero, que contamos con su apoyo y que nos ayuda a crear este tipo de colaboraciones. Y la verdad lo que está haciendo Hero me inspira muchísimo, está ayudando a tanta gente, es un movimiento súper cool y lo están haciendo de una manera súper original. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer, es un honor estar aquí, un honor que me hayan invitado. Es como dar un mensaje de alegría, de esperanza, de fe, de amor, de unión, y que la canción va en acorde a todo esto y a lo que queremos buscar con Hero. Y espero que esto sirva para que la gente vea que siempre hay que ayudar al prójimo, siempre hay que dar un poquito de nosotros para poder hacer un cambio en el mundo. Para mí tú eres un héroe por sumarle a esta causa y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!